Pero que pasa gente, como os aterrata la vida, todo en orden, así me gusta, bienvenidos a Pokémon Perla Reluciente Nuzlocke, un día más, y me encantaría que dejarais un pedazo de like, si os gusta Pokémon, suscribíos, porque este canal es el vuestro, y aquí hay lo que es bien hechos, no lo que es de desastre, vamos a por la tercera medalla, y tengo 10 malditas vidas todavía, yo no sé por qué, yo no sé por qué, yo creo que estoy teniendo una suerte bárbara, de que ningún yo me ha explotado en la cara, de que cuando paralizo a gente se queda paralizada de verdad, y no me pasan tonterías, no me pasan tonterías, y aquí tengo a Tocha, aquí tengo al tipo de fuego que necesitaba, mira que es difícil que salga un tipo de fuego, pues me ha salido, me ha salido un tipo de fuego, y lo capturé, eso que lo capturé al final del capítulo, porque claro, si lo capturo al principio del capítulo, ya tengo a la gente diciéndome, es que has regrabado 20 veces, por eso, mira Javi, captura, haz la captura de ruta al final, y así ya te ahorras esas tonterías, porque es que ya me la estaba viendo yo, vamos a ver, ve a Ciudad Rocabelo, explora a Ciudad Rocabelo, vale, Exploramos Ciudad Rocabelo, despedíos del tupé, porque creo que va a ser el último día, señores, que me veáis con este pedazo de tupé, tengo que pedir hora en la peluquería urgentemente, vamos a ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Centro Comercial, ojo, Centro Comercial, qué pena que no pueda comprar absolutamente nada, bueno, igual Defensas X y tal, de eso sí puedo chetarme un poquito, y a lo mejor alguna que otra Super Bowl también debería pillarme, vamos a ver, a ver dónde están las Super Bolas, aquí están las Super Bolas, no, Ultras, hay Ultras, mejor todavía, píllate 10, Y le regalo una honor bol extra, perfecto, y vamos a comprar también algún repelente que otro, aunque para repelentes ya tenemos a nuestro amigo Howard Sight, alias Clashland, alias Juanillo, el de Villanueva, en fin. Es que, es que, es que, ¿cómo, cómo se puede vivir en un pueblo que sea Villanueva? De verdad, no, no le veo sentido, no le veo sentido a ninguno, claro, no puedo comprar nada de esto, F, en The Chut, Voy por drojas, voy por drojas, tú me das drojas, no me das nada, no me das, no me das ni los buenos 10, bueno, es lo único que me das, eso es la bienvenida, vamos a ver, hola, ¿en qué puedo ayudarte? A ver, aquí están las drojas, vamos a comprar un par de ataques X, Hay que lentitud, ¿eh? Defensas X, un par de ellas, ataque especial, y defensa especial. Y vamos a ver, ¿qué más? Precisión, crítico, crítico, y protección X, evita que bajen las características durante 5 turnos. Está bien, pero, a ver, a ver, vamos, que yo creo que ya estaría, yo creo que ya estaría, yo creo que ya está todo lo que necesitamos, ya lo tenemos en el equipo, me pica todo, de verdad, me pica todo. Tú que me das, me das algo, solo para ir de compras, vaya centro comercial, no hay ropa, no hay zapatos, no hay tiendas, no hay nada, solo hay pokeballs, defensas X, drojas varias, y mierdas de ese tipo, a ver, ¿qué es esto? Edificio Galaxia, aquí se puede entrar, si se puede entrar, oye, ¿qué hay que hacer exactamente? A ver, hola, esta es la base Galaxia, digo, estas son las instalaciones del equipo Galaxia en Ciudad Rocabelo. Nuestras investigaciones se hacen en la Universidad Cósmica, es fantástico que podáis encontrar con esa energía ilimitada, sí, ya tenemos energía ilimitada, se llama energía renovable, la produce el sol, la produce el viento, y la produce el agua de los mares y ríos. No sé para qué queréis estas movidas, de verdad, bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Al gym? ¿Vamos al gym? Nightwalker ha lanzado un grito de guerra. Pues qué bien, qué beligerante estás, Nightwalker, qué beligerante estás tú hoy. Vamos a ver, ¿dónde podemos ir? No sé dónde ir, no sé dónde estoy. Aquí para arriba, tablet. ¡Ah, ahí está! ¡Este es León! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Eh, palo, vas a rodar a la ladera del gimnasio! Menudo que ronllevas, ¿eh? ¿Qué hago yo aquí? Pues que hay que echarle un vistazo al centro comercial y esto. Estoy trabajando en la poker, claro. Bueno, sigue así, nos vemos, ¿eh? Vale, no hay pelea contra este, lo cual es bien, es bien. Vamos para adentro, vamos para adentro ya sin más. ¡Dilación! ¡Vámonos! ¡Tipo lucha! ¡Wow, tipo lucha! ¿Qué tengo yo contra tipo lucha? ¿Qué tengo contra tipo lucha? Pues nuestro amigo. Aquí nuestro amigo. Y... Playbell. Playbell también, que es agua volador. Hay que recordar que Gyarados es volador. Lo de los dinosaurios voladores ya lo inventó Xenoblade Chronic Elves 2. Si lo habéis jugado, ya veis los bichos ahí volanteando por, 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 por lontaranza, ¿no? En fin, vamos a ver, ¿qué me das? ¡Ey, hola! ¿Qué tal, joven promesa? La líder de este gimnasio utiliza Pokémon de tipo lucha, el terror de los Pokémon de tipo normal. Aunque aquí entre tú y yo, Brega me confesó que con Pokémon de tipo volador, psíquico o hada, podría verse en apuros. ¿Cuál es el problema de Nightwalker en este gimnasio? Que no es solo volador, que es normal. No es solo volador, es normal. Vaya puñeta. Vamos a ver. Vale, ¿cómo podemos ir avanzando por aquí? ¿Cómo podemos ir avanzando por aquí? Vale, me temo mucho que hay que empezar a destruir gente. Me temo que hay que empezar a destruir gente. Que somos el famoso cuarteto karateka. Sufren tus carnes e impuñetancia de valor. ¡Kia, valor! ¿Qué haces? ¿Qué haces? En los preceptos de Dojo-kun no aparece esto por ningún lado. Deja flotar tu cuerpo y tu mente libres como si fueran uno. El entrenar no tiene recompensas. Entrena bien considerando tus posibilidades físicas. Pero sufren tus carnes y impuñetazo del valor. Lo que te voy a meter es una pata en los cojones que vas a fliparla, chaval. Vas a fliparla. ¿Qué me haces? ¿Un machop? ¿Me vas a sacar un machop? Machoke. Ojo. Cuidado. Un machoke. Un machoke. No me gusta esto nada. No me gusta esto nada. Confusión. A las malas, bostezo. Ya para estar. ¿Cómo aguanta ese, eh? Vale, la he confundido. Por favor, hiérete. Hiérete, 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 hiérete. Qué suerte estoy teniendo. ¡Qué suerte estoy teniendo! Confusión. Al sexy lo tengo que evolucionar. Lo tengo que evolucionar. Un chimecho... Un chimecho aquí me da la vida. Veintisiete. Vale. Venga. Machop. No quiero cambiar. No quiero cambiar. Este sí tiene que caer. Este tiene que caer de un golpe. Este tiene que caer de un golpe. No caer de un golpe. Patada baja. Me quita mierdas. No puedes cargarte a una cosa psíquica a patadas. Eso está claro. Vamos bien. Estamos... Estamos peritas, señores. Estamos peritas. Machoke. Machoke. Seguimos. Seguimos. Sin jugarnos la... Seguimos sin jugarnos la malicioso. Lo peor que... El peor ataque que puedes hacerme es malicioso. Somos más rápidos. Compañeros, vamos más rápidos. Vamos a mandar fuera. Quiero dejar los combates listos y en el próximo episodio retamos al líder. Levelo lo que haga falta, quien haga falta y retamos al líder. A ver si tengo por ahí en el PC algo que contra el tipo... Lucha sea eficaz. Porque ya sabéis lo que va a sacarme el mamarracho este. Vale, uno listo. Vale. Vale, 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 vale. Pues tengo que avanzar por el lado derecho, ¿verdad? Avanzar por el lado derecho. Sí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Vale, pues por aquí hay que pasar por narices. Venga, vamos. Vamos, vamos a un cuarteto karateka. Sí. Ya, ya, ya. Eso dicen. Sufren tus carnes y pollaces de esperanza. ¡Kia! ¡Esperanza! Este voto va al PP, ¿verdad? Me voto al PP cuando está... Da igual. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Karateka Tuwe! ¿Qué me sacas? Tuwe, meditad. No me fío un pelo de ti. Bostezo. Patada salto alta. ¡Patada salto alta! ¡Me cago en Blast! ¡Me cago en Blast! ¡La madre que lo parió! ¡Muy no es mal que tengo este! ¡Me cago en Blast! ¡Virgen Santísima! Vamos a curar. Nos hemos quedado algo corto. Ya. Sí, ya. Algo corto. La madre que te parió. Meditay des lucha psíquico. Ojo, cuidado. No sería malo poner a Nenrakiran en el equipo. No sería malo poner a Nenrakiran en el equipo. ¡Ojo! ¿Lo que estoy haciendo? ¿Soy retarde? Por aquí para arriba. Por aquí para arriba. Por aquí para arriba. No puedo pasar por aquí. No, pues por aquí no es. Igual por aquí sí. Por ahí sí. Por ahí sí va a ser. Por ahí sí va a ser. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. ¿Por dónde más hay que pasar? Vale. Pues hay que mover el de arriba a la izquierda. Me voy a señalarlo con una flechita. Es el de arriba a la izquierda. Hay que moverlo. Y por ahí no puedo pasar. Por ahí no puedo pasar. Tengo que ir por el otro lado. Tengo que ir por el otro lado. Pero tengo que ir a curar. Tengo que ir a curar. Y a reestructurar un poco esto. Sí. Sí. Porque yo aquí no vengo a entrenar Karte. Vengo a que me cures los Pokémon. Vale. Ya que estoy aquí de al PC. Vamos a ver, señores. Nemrakiram. Hay que levelearlo, evidentemente. Y Loren. Tampoco sería malo. Tampoco sería malo. Tampoco sería malo. Y yo con todo el dolor de mi corazón, tengo que eliminar a los Pokémon de tipo normal del equipo. Así que Nightwalker, lo siento mucho, pero te vas a ir un rato al banquillo. Te vas a ir un rato al banquillo. Perdóname. Perdóname la vida. Perdóname la vida. Perdóname la vida. Perdóname la vida. Luego Loren. Tampoco sería malo, Loren. Pero bueno. Y en cuanto a Alejandra. A ver. Un tipo agua. Pues es totalmente neutro. Es que da igual. Es que me dio un patada salto alta. Y es que me revienta gente. Me revienta gente. Vamos a dejar a Nemrakiram en el equipo. Vamos a dejar a Nemrakiram en el equipo. A ver. Que podemos. Por aquí para allá. Por allí para allá. Por allí para allá. Por allí para allá. Pim, 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 pim. Para arriba, para arriba, para arriba. Y aquí. Y aquí es. Y aquí es. Lo tengo que hacer de nuevo todo. Miren lo que te digo. Vamos con todo, ¿no? Somos el famoso cuarteto karateka. ¿Tú qué? Sufren tus carnes y puntazo de la tristeza. ¿Qué? Tristeza. Tenemos valor. Tenemos esperanza. Y tenemos tristeza. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué coño es? Takashi. Takashi. No puede llamarse de otra forma. Tiene que ser Takashi. Me cago en la leche. Ahí. Muy bien. Si somos más rápidos. Como yo creo que somos. Yo meteré una hoja afilada. Somos más rápidos. Hoja afilada. ¿Vale? Punta pie. Me va a aguantar. SFJ. ¿Qué me baja? La velocidad. Bueno. Vamos con mega gotar. Punta pie. ¿Vale? Me sigue bajando la velocidad. Lo cual no es problema. Me como una valla. Me como una valla. Qué maravilla. Vaya aranja. Vale. Y mega gotar. Criticazo. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me voy a agotar. Punta pie. Este sigue a lo suyo. Este sigue a lo suyo. A ver. Tú me estás bajando la velocidad. Me estás bajando la defensa. Porque es que yo ya no sé. Yo ya no sé qué haces. Yo ya no sé qué haces. Mal lo veo. Mal lo veo. Mal lo veo. Que a lo mejor es buena idea poner aquí a Nightwalker y jugarnos a que mate él de un golpe antes de que le maten a él. Sí, pero es que hay que ser más rápido. Y yo paso de perder a Nightwalker por hacer el tonto. Paso de perder a uno de mis mejores Pokémon. Paso olímpicamente. Entonces, ¿qué quieres que te diga, compañeros? ¿Qué quieres que te diga? Meditate. Meditate. Vamos con Ann. Vamos con Ann. Ojo. Ann tiene rugido. Ann tiene rugido. Y ojo, cuidado, porque eso puede ser también clavoto. Puede ser clavoto. Vamos a meterte una intimidación buena. Y voy a ir con Voltio Cambio. Te vamos a meter una hostia. Y vamos a volver a guiar a dos. Y vamos a volver a guiar a dos. Vale. Estoy muy serio, muy calmado hoy. No sé qué me pasa. Debe ser... No sé. No lo sé. No lo sé. Cascada. Detección, vale. Porquerías. Porquerías. Turno perdido. Turno perdido. Cascada. Y estamos bien. Estamos bien. Me da muchísimo miedo el líder de ir a este gimnasio. Porque esto ya... La cosa se empieza a poner bastante seria, ¿eh? Se empieza a poner muy serio ya todo. Me muero de hambre. No me quedan fuerzas. Pues cómame los cojones. Perdón. Perdón. Alguna tenía que decir. Alguna de las mías tenía que decir. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos, sexy. Vamos, sexy. Somos el famoso cuarto de karateka. Sí, sí. Ya. Ya. Ya me había quedado claro. Claro antes. ¡Sufren tus carnes y muñetazo del amor! ¡KiA! ¡Amor! Deja que te dé todo mi amor. Oh, sí. Voy a vomitar. Voy a vomitar. Y además ahora que estamos ya en San Valentín y tal. San Valentín. Otro invento para sacarnos cuartos. ¡Otro invento para sacarnos cuartos, San Valentín! ¡Me cago en la puta! ¡Eso es lo que es San Valentín! Yo no celebro San Valentín. Yo no celebro eso. Y Halloween, mira. Halloween es porque tengo la excusa de mierda para ponerme un cosplay guapo. Porque es que si no es que yo pasaba olímpicamente también de Halloween. En fin. Espero que ese mamachouk no tenga patadas alto. Alta confusión. Malicioso, vale. Subnormal. ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡Confusión! ¡Vale, vale, 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 vale. ¡Multiplícate por cero! De lujo. ¡De lujo! ¡Fantástico! P-E-R-Efecto. En ranking era un 17. Quiero aprender palmeo. Vamos a ver. Palmeo. No sé, pero a mí no me conviene a mí esas cosas. Teniendo además yo detección. ¡Bueno! Pues no le male. No me fío un pelo. No me fío un pelo. No me fío un pelo. Confusión. ¡Desquite! ¡Cuidado! Me cago en la madre que lo parió. ¡Me cago en la madre que lo parió! Somos más rápidos y lo matamos, ¿eh? Somos más rápidos a no ser que él tenga algo con prioridad. Estoy empezando ya a pasarlo mal aquí, ¿eh? No es todo porque Zexing no evoluciona al hijo de su madre. No evoluciona. No me la voy a jugar. No me la voy a jugar. Si me hace desquite, pues, pues, no debería. No debería. Vale. Desquite. Vale. ¡Cascadation! ¡Cascadation! ¡Ríos del mundo! ¡Llevaos a ese bicho hasta el mar! Quitándolo de mi vista. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Vale. En ranking al 18. Está subiendo como la espuma. ¡Achouk! Vamos a continuar con el guiar a dos. Playbell. Mi Playbell bonito. Mi Playbell bonito. ¡Cascada! Vale. Corpulencia. Me importa tres huevos. Me importa tres huevos. Corpulencia. La verdad. Ahí va la cascada. Y ya estaría. Ya estaría. Vale. Acólitos del líder. Pulminaos. Acólitos del líder. Pulminaos. El Cuarteto Karateka. Vale. Pues, señores. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Y el próximo día. O mañana. Cuando sea. Cuando vosotros queráis. Pues volvemos. Nos enfrentamos al líder. Intentamos no perder vidas. Cojo, cojo, cojo. Cuidado. Cojo, cuidado. Y ya está. Ya está. Tengo miedo. Tengo miedo. Ese pavo. Está a nivel 31 o 32. No lo sé. Pero voy a mirarlo. Voy a levelear. Evidentemente. Y... ¿Qué deciros? ¿Qué deciros? ¿Qué deciros? Nada más. Dejad un like. Que ya lo vea. Y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.